y cuatro partidos en verdik tres partidos no cuatro partidos murray tres partidos verde no 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 ¿Cómo te crees? ¿Qué pasó aquí? Vean esto Yo, eso es increíble, Chris Zero quince ¡Ah! 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 ¡He's got it! ¡Ah! 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 Andy just giving himself a little snip there on it. ¡Ah! 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 It is just challenge the fuller rights service round. The fuller is covered. It's showered the fuller rights service round. Un momento de la oportunidad para Del Patro. ¡Oh, good hearted! This guy is the most overrated player of all time. Oh, look how bad he wants to hit a forehead, look at him. I got it. Yeah, I'm ready. You got it. You got it. You got it. Ah, beer! Beer! Ah, beer! Oh! 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 Turn your back and get out of the way. What just... He missed. Oh! 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 ¡Felicidades! 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 A big game right there. So you grab there, yeah, The deal cameraman, I love you. But yeah, it's, it's something you said that you learned much earlier and and just that little sugar rush It's an, this is an endorsement waiting to happen. Yeah, arsy cola. No, 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 no. Todos usanlo, hay jugadores que no usanlo y que quieren tener un mejor sentimiento sin él, pero no usanlo. Especialmente en esta parte, si puedes ver. Ah! Oh, yes. Es un brujo básico de tenis, sorry. No, 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 no. That's it. Yeah, hang on. ¡Gracias! 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 ¿Has visto esto antes? No, no, no. ¿Qué es Dan? ¿Qué es lo que se puede hacer para ti? ¿Qué es lo que una copa de café puede hacer para ti? Y es increíble que tenemos un nuevo encuentro en nuestras manos, Mark. No hay mucho que puedes tomar en un serio. No puedes empezar a bajar energía y cosas así. Estar a llegar arriba de la limitación y te vas a probar después. Así que una copa de café probablemente está bien en la limitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.